No te pierdas nuestras alertas gratuitas, análisis de Bitcoin y de las principales criptomonedas, noticias y mucho más. Sumate a la comunidad de CryptoTrading Inteligente con el link que te dejamos en la descripción de este video. El porcentaje que no... La mitad de la población argentina es pobre. Para hacerla así, más o menos, a ojo de buen cubero, la mitad de la Argentina es pobre. Sí, Hernán, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro, claro. José, a mí me genera una gran duda todo esto, porque la gente no es lúcida cuando vota a Milley o a alguien que usted podría llamar de derecha, pero cuando vota peronismo o izquierda, ahí la izquierda de repente se vuelve, perdón, los pobres se vuelven lúcidos. Es decir, en definitiva, dice que no son lúcidos porque no votan los que ustedes creen que tendrían que votar. ¿Es algo así? No, no es algo así. Yo creo que no son lúcidos porque han sido marginados por el sistema económico-social. A lo largo de tantas décadas de peronismo. ¿Cómo? A lo largo de tantas décadas de peronismo, ¿no será? Sí, de peronismo, ojo, de peronismo y de otros partidos y los militares también. Acá desde el 55 en adelante. Claro, claro, hay que ser sinceros en esto, los militares fueron los principales responsables, vos ya no, digamos. Claro, está bien, pero si vamos a hacer revisionismo histórico, hablemos de, vamos a decir, de qué año vamos a decir, de los últimos 30 años fueron todos peronistas, salvo el gobierno macrista, que tampoco suscribo, te imaginarás. Bueno, bajó bastante la pobreza. Lo que te quiero decir es que de repente los pobres, cuando los pobres, entonces acá el razonamiento parece ser que los pobres tienen que votar peronismo o izquierda. A ustedes les molesta, por eso te decía recién, cuando dice a Castro les molestaba decir que no hay derecha o izquierda. Yo lo que digo es que el pobre no sabe si es derecha o izquierda, está escuchando algo y en definitiva lo que está escuchando es algo que tiene sentido y que puede darle una posibilidad y una esperanza de hacer que sea. Un pobre votando a la derecha es un suicidio, Miguel. Pero eso es un concepto tuyo, Tomás, porque al final lo que te está mostrando del otro lado es que hay alguien que piensa y que no es que lo llevan con un choripán a votar y que lo hacen votar y a lo largo de tanto tiempo pareciera que, ¿sabes cuál es el verdadero objetivo del peronismo? Tener al pobre, además de pobre, ignorante para que lo siga votando. Pero la Argentina tiene una pobreza endémica porque vivimos podridos de peronismo hace tanto tiempo. Ahora, lamentablemente Hernán se ve preocupado porque hay un emerger del liberalismo. Yo lo celebro porque creo realmente que es la única chance que vamos a tener de tener un país mejor porque la verdad te digo, mirá, yo tengo 46 años, con suerte nuestros hijos podrán ver algo. Nosotros no tenemos el tiempo para que esto se revierta. Tendría que ser todo muy matemáticamente organizado porque realmente nos han robado la vida. El peronismo nos ha robado la vida. ¿Pero para qué me llamaste, Tomás? ¿Para escuchar esto? Bueno, por eso, por eso. Pero para, 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 José. José, quiero una reflexión. El peronismo nos ha robado la vida, por favor. Quiero una reflexión sobre eso, dale, decíme, señor. Bueno, el peronismo, lejos de haber robado la vida de la gente, le dio desde el 45, desde el 43 en adelante, esa es la mejor etapa del peronismo, le dio derecho a jubilación, aguinaldo, vacaciones pagas, sindicalización, un partido político, un líder que lo supo comprender hasta el 52, 53, más o menos. Eso se lo dio. Fueron años felices esos del peronismo. Después el peronismo pasa a la resistencia. Son 18 años en los cuales el peronismo es perseguido constantemente por los gobiernos militares y por los gobiernos civiles que obedecen a los gobiernos militares porque el peronismo está proscripto y su líder también está proscripto. Entonces, ¿no se puede decir que el peronismo le arruinó la vida? Está claro, no debatamos desde acá porque está José... Está en inferioridad de condiciones. Está en inferioridad de condiciones. Vamos a escucharlo, yo coincido con lo que dice José Pablo Feinman, absolutamente creo que el peronismo es el peronismo en base a lo que le dio a los trabajadores. Los derechos que conquistaron los trabajadores son gracias al peronismo y el peronismo es gracias a eso. Por eso no se debería alejar de esa situación. Pero Tomás, te lo comento vos. En base a gastar plata que tenía disponible. Estoy hablando... Lo vamos a escuchar a José Pablo. Los argumentos gorilas, eso. Pero muy bien. Tenía plata disponible, pero ¿cómo la distribuyó? Me parece muy bueno que... Después lo hablamos. Después lo hablamos. Y va a tener tiempo. Si sabés que lo tenés. Daré, José. Sí, que es famosa la teoría que Perón llega al gobierno y él mismo dice en el Banco Central me propieso con las barras de oro. Es verdad. Pero las distribuyó hacia abajo las barras de oro. Los otros gobiernos no hacen eso. El peronismo distribuyó hacia las bases. Es que no hay más oro. No hay más nada. Macri lo llevó a Londres, ¿no? No hay más nada. No es que no hay más oro. No hay más nada. La derecha lo llevó a Londres, ¿no? No, Macri les robó al país. Macri robó al país contrayendo una deuda impagable que nos condena a todos y además no tuvo la más mínima sensibilidad social. Yo ya con el peronismo estoy lejos y algo cansado. Pero tonterías, no, no. No sé.